Como sociedad nos surge imaginar Guatemala con visión de largo plazo, creo que no podemos seguir pensando en el hoy o en el ayer, creo que realmente ya hemos aprendido y hemos madurado lo suficiente como para dar un salto hacia el futuro y entender realmente que las posibilidades no están allá atrás y no están allá adelante. Nosotros como guatemaltecos necesitamos identificar realmente cuáles son las cualidades que nuestra cultura, nuestra forma de ser tiene, identificarlas y ponerlas realmente en valor y fortalecerlas. Estoy convencido de que los guatemaltecos somos gente realmente trabajadora, un espíritu de servicio espectacular y una amabilidad increíble. Son tres cualidades que realmente necesitamos poner en valor, que necesitamos desarrollarlas aún más, pulirlas para que realmente encontremos cuáles son esos aspectos en los que nosotros podemos hacer la diferencia, no solo en Guatemala, no solo en Centroamérica, sino frente a México. Ya no podemos seguir contando esta historia que nos contaron, que nosotros mismos hemos ido afianzando y fortaleciendo, es una historia de miedo, de confrontación, de resentimiento, de descalificar al otro, de maldecir al país. Creo que realmente estamos urgidos de construir una nueva narrativa que sea suficientemente poderosa para poder inspirarnos a todos y sobre todo a las generaciones más jóvenes y a los niños a hacer lo que hasta ahora no hemos hecho. Cuando empezamos a imaginar Guatemala con visión de largo plazo, el grupo más importante de todos los grupos es el grupo de los niños, porque realmente necesitamos proteger esa etapa de la vida y facilitarles a los niños que puedan descubrir realmente esa genialidad que llevan dentro. Para ponerla en valor, no solo para ellos, sino en valor para el país y para el país. Crear las condiciones para poder articular una visión de país de largo plazo en una frase que sea suficientemente poderosa es lo que realmente nos puede llevar a salir de este círculo vicioso en el que estamos. Dar un paso para romper ese círculo y ver desde ahí cosas que desde aquí no podemos ver. Y eso nos va a, el saber a dónde y el para qué nos va a hacer a los guatemaltecos, a todos, dar lo que hasta ahora no hemos dado y trabajar como no hemos trabajado hasta ahora. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.